¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Story Mode! ¡Start! ¡Start! Venga Ahora, yo siempre quise... Todos siempre quisieron ser el Power Rangers rojo Pero yo entré a ver los Power Rangers ya cuando estaban a mitad de temporada Y honestamente prefiero a Tommy Oliver ¡Oh sí! El Power Rangers legendario Y no el sujeto que asesinó a esas personas Que el Power Rangers rojo ¡Go! ¡Go! ¡Power Rangers! ¡Oh! ¡Sabe súper épico! Así lo tornado atrás Haciendo combustión Venga hasta el rayo partiendo la mitad de la pantalla ¡Oh! ¡Juguemos! ¡Opa! Depende de qué tan rápido lo termine Tal vez les dé... También le voy a dar con... ¡Au! También le voy a dar con... ¡Thunder Megasort! Que es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Pero... Yo quiero jugar con ese ¡Opa! Slow motion Así de... Jason vengándose porque le quitó a todo su equipo Tommy... ¡Boom! 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 Ese gordo ahí... Bueno, no, en realidad no era gordo Era un anciano ahí... Atrás siempre haciéndolo de rollo ¡Oh! ¡Venga! ¡Lipsyncher! No recuerdo de ningún lugar esa mujer Esa... No, es que... ¿Qué son? Recuerdo que les llamaban... ¿Orcs? No, ese fue en Power Rangers que... Eh... No, no, no Ese fue en Power Rangers ¡Ah! ¿Qué generación era? Fuerza salvaje Donde les llaman... ¿Zor? ¿Orcs? Algo así Y después no sé qué eran Creo que aquí eran... ¿Alians? No, no, no recuerdo Necesitaría volver a ver todas las temporadas Y... Pues no, prefiero jugar un ratito ¡Eh! Pero si es decir ¿Cuántas generaciones de Power Rangers Hay? Es más, si están viendo esto ¿En qué generación de Power Rangers Se quedaron ustedes? La última generación que... Que vi de Power Rangers Así que la vi, que la vi completita Fue Power Rangers Dinotrueno Donde volvía a salir Oliver Y esa fue la única razón por la que volví a ver A los Power Rangers Después creo que la siguiente generación fue Power Rangers Fuerza Místico Y ya de ahí me perdí completamente Power Rangers Fuerza Mística Me gustó mucho Los Power Rangers Fuerza Mística Mística Y los intros también son excelentes Esperen, quiero ver eso Eso es violencia Ah, pero como sea de verdad De todos los Power Rangers que ha habido Mi favorito definitivamente es Tormenta Ninja Definitivamente me fascinó eso Me gustan los ninjas Y de hecho tampoco vi a este sujeto Al Ninja Megazord Perdón, no sé jugar No sé jugar muy bien Hago lo mejor que puedo Au No siempre sale lo que yo espero Pero sí Solamente me quedé en esa temporada Los Power Rangers Es decir, siempre me han gustado Los Power Rangers Y digo en serio Si tuviera la oportunidad Si me dijera alguien Si claro Estuviera en el medio artístico De Estados Unidos Definitivamente algo Que me gustaría hacer Si me dijeran ¿Sabes qué quieres ser un Power Ranger? Escuchamos en tu video ¿Quieres ser un Power Rangers? Y andamos filmando la Power Rangers No sé Super Mega Fuerza Increíblemente extrema ¡Ay! Definitivamente Me apuntaría Ranger Blanco Porque me gusta Ranger Blanco Y el Ranger Malvado Me gustaría hacer eso Oh sí Sería feliz Definitivamente Es un sueño de mi vida Ser un Power Ranger Ahora tengo que usar Esas mallitas apretadas Y el casco Tampoco este sujeto Shogun Megason Nunca lo vi Uy Es que en sí Ahí está Así es cuando Saben que le están dando Cuando se cubre así Perdón O sea O sea Lo que tiene de bueno Este Es de que es realmente Lento Pero es Pero o sea Su tamaño Y su fuerza Definitivamente Lo compensan Muerto No se cae del todo Es lo peor de todo Pero sí Algún día Cumpliré mi sueño De ser un Power Ranger Y como soy Me gustan las artes marciales Yo creo que sería El Ranger Malo De color blanco El Kali Ranger Ustedes saben De combate Kali Me gustan las varas Las varas de Kali ¿Cómo se les llama? Se me fue Se me fue el nombre Se me fue ¡Au! ¡Bum! 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 ¡Muerto! Ah, pero ustedes No sé si ya lo dije Pongan en los comentarios ¿En qué temporadas Se quedaron los Power Rangers Y tienen mi edad? Yo tengo 22 años ¿Qué edad? Eh Sí, bueno ¿En qué temporada Se quedaron ustedes? ¿O cuál fue su ¿Cuál fue su serie favorita De los Power Rangers? ¿Su generación favorita? Yo ya dije En la miez Definitivamente Power Rangers Tormenta Ninja Incluso más que la primera Porque en sí A pesar de que Tommy Oliver Es mi Power Rangers favorito Y definitivamente Me gustaría conocer Ese sujeto Jason David Frank ¡Au! ¡Au! ¡Ay, feliz! Definitivamente La que vi completa Sería eso Dinotrueno Y De hecho, sí les vi las otras Fuerza Salvaje También la vi ¡Au! ¡Au! ¡Guau! ¡Quíten! ¡Éjame! Fuerza Salvaje La vi Fuerza Mística Dinotrueno Tormenta Ninja Mighty Morphin También la vi Después me perdí Vi un poco De fuerza Del tiempo Creo que lo combinaban De hecho Con Tormenta Ninja Eso está muy bien Es decir Que combinen Las generaciones Del pasado Con las del presente Eso está muy Muy bien Siempre me ha gustado Que hagan esos tipos Ese tipo de crossovers ¿Y hablando de crossovers? Hablando de ese El de Los Power Rangers ¿Qué era? ¿Galaxia? No, no es cierto ¿Quiénes eran en el espacio? ¡Oh, guau! Yo no puedo hacer eso ¡Au! ¡Uy, no! ¡Uy! ¡Wow! Y no han hecho nada ¿Dónde se unen Los Power Rangers Con las Tortugas Ninja? ¡Oh, fucking awesome! Creo que fue Ese fue El maldito seas Creo que Ese momento Fue el momento Más épico En la historia De los De la televisión Antigua ¿Se puede decir Antigua? ¡Oh, me ganó! ¡Wow! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Uh! ¡Ejejejeje! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Wow! ¿Sabes que debería jugar? ¡Uh! ¡Wow! ¡Me ganó! Se ve que debía jugar esto Con teclado Sigo con mi control Y soy mucho mejor Con el teclado ¿Cuál game over? ¡Ey, Lord C! Así es Jejejeje Si quieres ganarme ¡Noooo! ¡Ah, miren! ¡Puedo evitarme! ¡Oh, wow, wow, wow! ¡What the fuck, man! ¡Oh, ya entiendo Es que estaba Oh, es que Pero con mi propio Alter ego ¡Oh, interesante! ¡Vamos! ¡Vamos, Jason! ¡Pruébalo! ¿Qué tienes? ¡Oh, es que yo no sé Cómo hacer poderes Tengo el joystick Tengo el joystick Y sé que puedo utilizarlo Como si fuera un Una palanca de ¿Cómo se llama? De maquinitas No sé cómo No sé si le puedo llamar También joystick ¡Oh, wow! No sé si de hecho Me vayan a dejar Donde me quedé ¡Pum! ¡Pum! ¡Espadafium! Thunder Megasword Wins Aquí no hay fatalities Es lo que extraño El fatality Aquí sería Algo así como Arrancarle la cabeza Donde están todos Los otros Power Rangers Dentro del Megasword ¡What the fuck is it! ¡Oh, wow! Yo no puedo hacer eso Pero no quiere decir Que no te voy a ganar No, no le voy a ganar No en esta Ya sabía Se dio fatal Y te imaginas Se le arranca la cabeza Y uno a uno Los Power Rangers Los exprime Como si fueran limones ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¿Cómo es que hacen tantos Poderes de un fregadazo? ¡Es increíble! ¡Quédense con lo básico! ¡Quédense con lo básico! ¡Es increíble! ¿Le va a volver a ganar? ¡No! Vamos, un poco más Un poco más ¡Wow! Founder Megasword Wins Lo que yo sabes Es que si me viene Ah, claro ¡Goldar! Definitivamente Me agrada bastante El personaje de Goldar ¡Es épico! Bueno, ya vieron Como quien dice La mitad O más de la mitad Del Del gameplay Con Con Jason Así que De hecho con Jason Goldar es ¡Uy! Maldita sea Digo, de hecho con Tommy Goldar es un personaje Así Fácil de derrotar Realmente lo es ¿Cómo cambié la dificultad? ¡Oh, wow! Ahí están ¡Uy! De hecho nunca supe Qué le pasó a Goldar Ahora que me pongo a pensar Qué pasó con todos Qué pasó con Rita La esposa de Zed Qué pasó con Lord Zed Qué pasó con Con Goldar Se supone que era Un sirviente De esos De los dos Mequetrefes Y recuerdo que Primero era Lord Zed No, primero era Rita Creo Y luego Lord Zed O primero era Lord Zed Y luego Rita Y después se combinaron Y Estaba este tonto Ahí con ellos Estaba él Y otro Otro que también Estaba tonto No me acuerdo Cómo se llamaba Es más Ni me acuerdo Cómo era Creo que era Como un reloj ¿No? ¡Muerto! Pero sí ¿Qué le habrá ¿Qué le habrá pasado A todos esos? Lo único que me acuerdo De los destinos Es Está más épico Todavía ¡Oh! ¡Wow! Como un jefe ¡Oh! Vean ¡Oh, sí, señores! Contra Lord Zed Se supone que El sujeto de allá atrás Es también un Megazord Bueno, el sujeto Es un Megazord De hecho Lord Zed Me va a matar Seguramente Estoy casi seguro Que me va a matar Pero ¡Oh! Desgraciado Infeliz Voy a cambiar De personaje Tan pronto como pueda No me hallo Muy bien con este Increíble Pero cierto Realmente creo No voy a poder ganarle No voy a poder ganarle con Estoy Estoy ¡Uy! Creo que no voy a poder ganarle Con el Thunder Megazord Pero con el Tiger Megazord Creo que sí lo voy a poder ganar Porque realmente Es un Aunque no lo crean Es un oponente Es un jefe Bastante simple Un oponente No sé ¿Cómo se le puede llamar? ¡Vamos! 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 ¡Maldito seas! Me va a matar Me va a matar No me importa No me importa Todo, todo Nada ¡Oh! ¡No puedo creerlo! A nada A un nada Venga, venga, venga Venga Si se puede Creí que Vi mal Pero creo que tenía Creí que tenía Seis dedos en la mano Lord Zed ¡No, no, no! ¡Párate! De hecho Una estrategia Bastante simple Para la Zed Para la Zed Es que cuando Se teletransporte Inmediatamente Activen Eso El agarre La mayoría de las veces Aparece A un lado A un lado O atrás de ustedes Así que realmente Es un enemigo Bastante simple Si hacen eso Es mi estrategia ¡Muerto! ¿Creemos que es el final? No Pero es solo De mostrarles El enemigo final Y es ¡Ivan Uzz! ¡Épico! Ahora Creanlo o no Ivan Uzz Es en realidad El enemigo Más fácil Ridículamente El más fácil De todo el juego Porque lo único Que tienen que hacer Es El enemigo Por ejemplo Lo único Que tienen que hacer Es pegarle Con lo poco Que tienen Hace eso Cúbranse Y vuelven a hacer Exactamente lo mismo Claro No se le acercan Demasiado ¿Verdad? Se cubren Y vuelven a atacar Se cubren Y vuelven a atacar Les digo Realmente Realmente Es un enemigo Que Para ser Jefe final Caenlo ridículo Es ridículamente Fácil Probablemente Me vaya a matar Ahí está Uno Obviamente Son todos Pero les digo Básicamente Si tienen su vida Llena completa Su vida llena completa Es de que Hagan eso Cúbranse Vuelvan a hacer lo mismo Esperen a que salgan Sus rayitos Y vuelvan a cubrirse Les digo Es ridículo Este jefe En realidad ¿Sabes? Porque lo estoy jugando En normal Me parece Pero de todas formas Es Es un insulto Ahí van Definitivamente Me gustó la película La película Ahora que lo pienso Ahorita Tan pronto como termine Esto voy a llegar a verla Y así es como Jason salvó la tierra Perdón por eso Morph Phenomenal Salen todos juntos Claro pero Jogo Power Rangers Mighty Morphin Power Rangers Ese juego estoy seguro Que no lo compraron Por la historia Sino por El gameplay Es bastante bueno Es muy 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 bueno El juego Sin embargo pues No había mucha persona No había demasiadas personas Que compraran este juego Yo creo En realidad me hubiera gustado Me hubiera gustado Hablar más de este De este juego De la película Para ser honesto Y de los Power Rangers Tal vez sea en otro En otro video Este solamente va a ser Un video de una única parte Voy a mostrarles ahorita Cuando terminen la animación Un poco del gameplay Cuando pueden elegir A diferentes personajes A todos los personajes Épico Como ellos solos Pero si Eso sería básicamente todo Enseguida les muestro TimeHardMode You can get a secret code El código secreto No estoy muy seguro Para que sirve Y jamás lo intentado Ahora que lo pienso Me gustaría intentarlo Pero Fuck it Tal vez en otro video Tal vez no Ahora voy a mostrarles El Creo que El FightingMode Si No no es cierto Me equivoqué ¿Se ve que lo puedo Todo de equivocarse? Player1 Y Player2 Ok Básicamente No miren Ya la regué Ya no sé ni como regresar Al inicio Si la regué Bueno chicos Eso sería todo Espero que les haya gustado Comenten Suscríbanse O tal vez enseguida Les doy el ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Directamente No me molesta que lo vean Es decir Se ve un poco No se ve tan profesional Así Pero bueno Total Voy a darle solamente 10 minutos De un personaje No sé Voy a elegir a Zed Ahora el Trial Mode Consiste en Wow Qué raro El Trial Mode Precisamente consiste en Pelear contra la máquina Queda un número Un número ilimitado De veces De hecho Tengo por ahí Una Save State De cuántos llevo Debo llevar Unos 60 veces ganada Pero bueno Es lo que es Nos sale a darles poderes Y demás Pero no hay Fatalities Recuerdo que había Una manera de Ah Eso estaba buscando Hacer Lord Zed O Gana Creía que decía Que era una O Pero después ya vi No Es Zed Shogun Megazord Contra Lord Zed Yeah Vamos Shogun Megazord Vénselo Me imagino Lord Zed Más como una voz De Freezer Te mataré Esa bandita Primero acabaré Con tus swords Y después acabaré Contigo Anciano tonto Imaginen Solo así Con una voz Así sexy Como la de Freezer Oh wow Le di eso Le di eso Ahora También el Sobre el Dreads Mod Precisamente consiste En que Si pierden sangre La van a No puede que no La recuperen Completa Al final del round Vean Ahí la recuperé Completa Pero porque no Me había quitado Demasiado Sin embargo Mi sangre Va a ir disminuyendo Conforme Conforme vaya Perdiéndola Y ganando Los combates Hasta que me quede Completamente En ceros Bipsinger Traidora Si hay una plaza Aquí en En donde vive En Guadalajara Combo Es Ya lo Creo que no Creo que no No sé si Ya lo he enfrentado Este va a ser Un problema En el momento Que pierda Voy a cortar El video Ya para Para pasar Mañana en la mañana Tengo que ir Por un nuevo Control Mega Tiger Megatiger Vénselo El tonto De Jason Gay No me pudo ayudar Pero sé que tú puedes Tommy Uy hubiera sido muy épico Que lo hubiera hecho Uy ¡Bum! Vean Ahí no se me recuperó Todo Venga Hasta que pierda Hasta que pierda Ninja Ah Goldar Mi leal sirviente De hecho Yo jamás en la serie Vi pelear a Goldar Ahora que me pongo a pensar Oh wow Oponente formido Wow Oh wow Lord Zed No puede pelear Contra No puede perder Contra uno de sus Subditos Vamos Vuela Uno Dos Uy Muerto Lord Zed wins Flawless victory No no es cierto No fue así Falta Ninja Ahí falta él Y falta Ninja Silder Hearts Medio extraño El mono Me hubiera gustado Este juego Me hubiera gustado Jugar este juego Con amigos Pero no tengo Kevin no está aquí La razón de que de hecho Kevin no participa En muchos No tengo muchos cooperativos Es porque Grabamos solamente Un día a la semana Y es en mi casa Por falta de tiempo Por trabajo Entre otras cosas Pero que si no Grabaríamos muchos 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 Videos Claro Obviamente Por eso les digo Que se suscriban Y comenten En serio Si se suscriben Y comentan Y ponen likes A los videos Definitivamente Nos motiva A hacer Nos motiva A hacer más videos Para poder Printarles contenido Más rápido Pero sin Tanto De repente Si es motiva Por favor Apoyen Apoyen con los likes Por favor Por favor Ayúdenos a tener A llegar a más gente A llegar al canal De la papita A más gente Ustedes saben Entre más gente Tengamos Más oportunidades Tentando conseguir Una novia Y no una novia fea Una novia bonita Oh wow Y con eso Acabé con los 8 personajes Seleccionables Excepto Obviamente Ayúdenos Vamos Acaben conmigo No soy tan bueno Por favor Pueden acabar conmigo Ah que extraño Acabo de ver Que se desapareció El El reloj Y la barra De acceso rápido En mi computadora ¿Qué le pasó? Ay Ay Ah Ah Sí Este es Este es el día Y el lugar Oh wow Oh wow Puede que este sea No 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 es Esta no será la pelea La siguiente tal vez Con la sangre que tengo Depende contra quien sea Supone que también aumentan Su dificultad Jabali Tan 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 Dort set Venga Batalla definitiva Claro que ustedes saben ya lo que va a pasar Uy Oh es increíble Ya perdí Uy No Si me gana Ya se acabó No Aún no me doy por vencido Yo no me doy por vencido Ah Se hizo lo que se pudo Ganó la copia Ahí está azul Pero aparece morado ¿Por qué? Eh Es como mi death count Como 8 Perfecto Eso es todo Muy bien chicos Gracias por verme Por favor como siempre Denme like Suscríbanse Comenten Hagan que el canal de la papita crezca Porque Sin ustedes Nosotros no somos nada Yo no soy nada Y habiendo dicho eso Los quiero Y nos vemos en el próximo playthrough Hasta luego Go go power rangers Go go power rangers Money morphing power rangers Tchau 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 Adiós.